Como todos los martes destinamos nuestro espacio a analizar temas de salud con el objetivo de que les sirva a quien está del otro lado. No para alarmarlos, no para darles mucho optimismo, pero para que vean que hay realidades y cómo se están superando hoy en día. Vamos con nuestros invitados. Como todos los martes está con nosotros el doctor Gustavo Alcalá, médico cardiólogo. Hoy está invitada la doctora Mercedes Gómez Herrera, es médica especialista en hematología fue de cara a la Facultad de Ciencias de la Salud y es representante del Centro Conin en la provincia de San Juan. También nos acompaña José Nelio Icazati, es psicólogo, presidente de la Fundación San Juanina de Ludopatía. Y vamos a traer el testimonio de Daniel Paz, el secretario de la Fundación San Juanina de Ludopatía y se ha recuperado de la ludopatía. ¿De la enfermedad sería? ¿Qué es? ¿Una enfermedad? Es una enfermedad. Bueno, doctora Alcalá, después de dos semanas vendrá afilado con temas nuevos. En realidad es un tema bien viejo. Bien viejo. Porque el sanjuanino que quiere saber qué cobertura de salud tiene o qué cobertura de salud le conviene, nosotros vemos por la televisión o leemos o miramos en internet que la salud es un tema que no se discute. En España o en Gran Bretaña no se discute. La salud es pública, es un derecho y es independiente de la capacidad de pago. Y el Estado se encarga de que la calidad no ocurra como la noticia de la educación pública y privada en la provincia de San Juan, sino que la calidad sea igual en todos los lugares. En España las autonomías están encargadas de la salud, pero guay que la autonomía de al lado tenga una salud mucho mejor que la tuya, porque eso no se permite. En Estados Unidos tampoco hay ninguna duda. Hay que demostrar lo que cada uno vale en el abordaje de la salud individual. El Estado solo pone el 40% de la plata, el 70% tiene seguro privado y nadie tiene peros en la lengua para decir que había 48 millones de personas sin cobertura y ahora hay 26, después de Obama hay 26 millones de personas sin cobertura. Pero hay gente que está en la calle, en la indigencia total. Y después está el sistema de salud argentino, que tampoco hay ninguna duda, no lo entiende nadie, no lo puede explicar ni Gabriel García Márquez. Este es un sistema que dice que tiene acceso universal y gratuito, que eso es espectacular. Y la calidad es un sistema fragmentado, segmentado, de subsidios cruzados. Entonces el que está del otro lado de la pantalla y quiere saber qué tan protegido está en la salud, qué le convendría tener, quién convendría que maneje su salud. Y si miramos un poco la historia, la salud en Latinoamérica la han manejado los grupos que tienen identidad y que se defienden de manera grupal. Entonces, ¿quiénes son los hospitales de algunos de los hospitales de referencia en Argentina? El hospital italiano, el británico, el alemán. ¿Dónde queda el hospital italiano de San Juan? No hay uno. En San Pablo, a los presidentes se los atienden el hospital sirio-libanés de San Pablo. ¿Dónde está el hospital sirio-libanés de San Juan? Una provincia sin identidad tiene ese tipo de problema. Entonces, la salud ahora no se puede abordar de manera individual. Casi nada se soluciona con aquel médico que atendía en su casa, la secretaria era la esposa y el consultorio quedaba al lado del garaje. Ese sistema de salud está un poco desactualizado. En este sistema de salud actual, ¿quién nos ampara? Entonces, decimos sin discusión, porque las elecciones en Estados Unidos se pasan meses discutiendo cómo va a ser el sistema de salud. Y acá no hay ninguna discusión. ¿Cómo va a ser? Universal y gratuito. Cualquiera, cualquier habitante de este país puede ir al hospital y lo van a atender sin cobrarle un peso. O sea que si usted tiene un problema de salud en año tuya, va al hospital y lo van a atender sin cobrarle un peso. Ahora resulta que necesita un trasplante. Ah, pero en el hospital de Añatuya no, no, no hay trasplante. Ni siquiera un trasplante, necesita un remedio caro. No, no lo tenemos. Y la calidad, esa medida, la miden todos los países. Estados Unidos es el que más gasta, lo critican por ineficiente, pero sabe cuáles son las estadísticas, por más que no es un Estado soviético, sabe perfectamente, lugar por lugar, la calidad de la atención. Entonces el sistema de salud en Argentina va a tener que hablar de identidad y va a tener que hablar de calidad. Porque acá es un sistema donde sí hay grupos que se defienden bastante bien y que tienen acceso a varias saludes. En este país hay gente que tiene múltiples coberturas de salud y va eligiendo lo que más le conviene a un sistema que le decimos universal, gratuito, solidario y equitativo. Vamos a tener que dejar de decir y vamos a tener que empezar a hacer. Porque de otro modo, el sanjuanino no se puede defender muy bien en un sistema que está demostrando que a más millones de habitantes, mejor salud. Y nos vamos a tener que plantear realmente quién nos defiende a nosotros. Y quién me conviene que esté del otro lado en salud. El que está del otro lado es mi aliado, es mi representante. Lo que más le interesa es mi salud. O el que está del otro lado es el empleado de un intermediario. Que lo que más le interesa, vaya uno a saber qué. Entonces sería interesante que en las elecciones de este país se discuta del sistema de salud. Porque de otro modo, vamos a seguir en este sistema en donde estamos bastante desprotegidos. Y solo hay que mirar cuando tiene uno una enfermedad importante en Estados Unidos. En la parte pública o privada. En Europa, en la parte pública o privada. Qué calidad de vida tiene, qué cantidad de vida tiene. Y lo mismo en cada barrio o en cada provincia argentina. La cara de discusión no es solo con el Estado. Porque el Estado es una parte del sistema de salud. Los sindicatos es otra parte del sistema de salud con tanto peso como el Estado. Porque la plata que manejan los sindicatos en el sistema de salud no ven lo que se da. Las deudas que hay con los sindicatos hablan de miles de millones de pesos. Y la parte privada también es otro sistema de salud que también es difícil que se meta el Estado porque cuando se mete el Estado en la parte privada también se defiende mucho. Es decir, no es fácil solucionarlo aunque el Estado quiera. Es difícil, pero habría que discutirlo. Mientras sea un tema tabú. Mientras sea un tema de especialistas. ¿Un tema para que discutan solo los médicos? No, es un tema para que discuta la sociedad. Ahora, hay cosas que a mí no me cierran de este esquema. Yo veo que vienen gente de Chile, que es un país más o menos organizadito, a hacerse todo tipo de tratamiento en Argentina. Porque son más baratos, son más accesibles, porque tienen buenos profesionales. Y esto lo escucho decir todos los días. Veo gente de Bolivia y de Paraguay que viene a hacerse atender en Argentina. No debe ser tan malo entonces. No, vienen a hacerse trasplantes, por ejemplo, que no hay en esos países. Y después ya tienen un circuito armado. O sea, va usted y necesita un trasplante en Bolivia. Entonces lo comunican con tal persona en Bolivia que lo conecta con tal abogado en Buenos Aires. Ese abogado ya tiene el recurso de amparo, ya fue al juez. Cuando usted va al hospital, ya tiene en el bolsillo el recurso de amparo. Por lo tanto, tienen que operarlo a usted antes porque ya viene con la denuncia. Entonces, todos los de Argentina quedan para atrás y tiene que pasar el de Bolivia primero u otro y a usted le van retrasando el trasplante o no porque tiene una cuestión judicial armada que debe ayudar la embajada. Entonces, están primero los extranjeros porque si no se consideran que están desplazados y que hay un problema de raza, cuando no es así, es un problema de prioridades. Ese es un tema. El otro tema es los medicamentos. ¿Cuántos medicamentos hay en Argentina y cuántos medicamentos hay en Estados Unidos? Creo que tenemos el triple nosotros que ellos y en precios también. Sí, cuestan más caros acá. Cuestan más caros y tenemos más medicamentos. Es la cuarta pata de lo que hablábamos recién. Sindicatos, parte privada, salud pública y laboratorio. Estos, uno los ve como están aumentando, las prepagas y los medicamentos, es permanentemente. Y los medicamentos pagan después congresos, esto y lo otro. Y esto es parte del negocio que se ha transformado esto. No es una cuestión solo de ordenamiento. Pero se puede llegar a pagar por formación, que es una formación mega que está bien eso. Como si fuera una fundación, paga también la formación. Pero de todas maneras, se paga la formación en todos lados del mundo. Pero aquí vale más caro. Lo que voy a decir es que hay actores, como dice Juanca, que intervienen en el sistema y que es muy difícil decirle medio. Para sincerar el sistema, como dice Gustavo, que es cierto, hay que poner todo sobre la balanza y decir, bueno, empecemos a ver los negocios en serio que tienen cada uno y empecemos a descularlo, que es lo que es cierto y que es lo que no. Es decir, los médicos obviamente que se quejan porque dicen, lo que ganamos en el hospital no nos alcanza para vivir. Pero hay médicos que le dedican muchas más horas de lo que se merece el sueldo que cobran y hay médicos que le dedican una hora y están cobrando mucha plata para la dedicación que le darán al hospital. Entonces son cosas que hay que ir sincerando, que por eso decía, si es una discusión solo de médicos o no. No, pero en este momento están desbordados. Hay que darla. Es una discusión que no es imposible. Es bastante sencilla. Hay que terminar con el latiguillo de que acá la salud es de buena calidad, gratuita, el acceso es universal, porque todo eso es mentira. Entonces sería bueno porque después el que está del otro lado de la pantalla un día a su hijo, a su madre o a él mismo le pasa algo y conoce por primera vez el sistema de salud argentino. Ahí lo conoce por primera vez. Pero acá todavía digo que San Juan. Yo viajo bastante y comparo y hemos tenido reuniones con decanos de todo el país cuando yo era decana y veíamos la salud. San Juan no está tan mal. Tenemos un citómetro de flujo, en hematología se diagnostican las leucemias mejor creo que en Mendoza o igual por lo menos. Mejor que algunos lugares de Córdoba. Mejor que cualquier. Hay provincias que no tienen eso y nosotros lo tenemos. El servicio de terapia intensiva del hospital Rawson los médicos decimos si yo tengo que entrar a una terapia primero al hospital Rawson y después cada vez más gente dice lo mismo. Entonces el servicio hospitalario de San Juan está muy bien y la parte de medicación y todo tienen una medicación acorde a lo oncológico por ejemplo que es lo que yo conozco les dan toda la provisión de tratamiento muy buena de muy buena prestación en tiempo. El otro día ya hablé al auditor y en 24 horas 48 a lo más tienen el tratamiento oncológico gratuito la obra social provincia tanto el hospital y la obra social provincia creo que es el 55% de las prestaciones entonces creo que el hospital y con las nuevas etapas que están inaugurando y con el nuevo hospital tiene prestaciones buenas tiene una cantidad de partos impresionante y yo creo que ese mito de que los médicos iban al hospital y se rajaban yo creo que es mínimo en este momento tienen tanto trabajo está sobrepasado hay un cierto orgullo ahora de pertenecer al hospital la palabra clave la dijo ella es Mendoza comparémonos de verdad con Mendoza comparémonos lo que yo creo que el principal problema en San Juan Gustavo es que no hay premio y castigo es decir hay médicos del hospital Rausso que se han perfeccionado muchísimo que han estudiado en serio y están cobrando el mismo sueldo que quizás otro que atiende lo menos posible entonces lo que sí tiene que haber momento es que para eso el sindicato tiene que ayudar para también que haya premio y castigo y hay gente que se merece cobrar mucho más dinero hay gente que conviene que no esté mal el servicio público dejemos el debate de salud política y vamos a las enfermedades podemos empezar con la doctora Mercedes Gómez que es una especialista en hematología Juanca tu pregunta cuál sería explicar primero qué es lo que es la hematología la hematología es una especialidad que estudia las enfermedades de la sangre y nosotros debemos tener primero una formación de clínica médica primero porque por ejemplo lo más común la enfermedad más común que es anemia el 80% de las enfermedades del cuerpo digamos las enfermedades humanas se acompañan de anemia entonces es un tema la anemia es sencilla es sencillo ver si tiene o no tiene anemia el asunto es ver por qué la tiene entonces eso ya es un tema que hay que empezar a investigar una serie de enfermedades de síndromes que vamos a ir viendo cada una de las cosas los coágulos que atiende cardiología y las trombócitos también es de nosotros ayudamos y colaboramos y trabajamos en conjunto con otras especialidades entonces una especialidad que es transversal a todas las especialidades médicas de neurología de cardiología flebología oncología la parte de oncomatología entonces bueno cada uno niños adultos ancianos tiene mucho que ver es una enfermedad bastante amplia y necesita tener una base fuerte de clínica médica para poder desarrollar y ver de qué se trata cada una de las enfermedades que atañe que es a veces falta de producción de elementos de la sangre a veces mala producción a veces exceso que también lleva a complicaciones ahora estamos con los depósitos de hierro que se han encontrado se están empezando a encontrar que nosotros los buscábamos y los veíamos nosotros ahora ya los gastroenterólogos y todo pero a qué se debe que ahora se haga ese estudio y no se ha dicho antes en otros tiempos y porque antes por ejemplo no se autorizaban los dosajes de ferritina sino era por el especialista entonces tenía que llegar pensarlo y nosotros derivarlo para ver si nosotros teníamos ahora ya se autorizan ese tipo de estudios porque la medicina va avanzando entonces los hepatólogos también lo pueden pedir y entonces se encuentra más fácilmente ese tipo de depósitos de hierro aumentados por inflamaciones por infecciones por múltiples causas entonces bueno se previene tratando de bajar esos niveles para que no haya una alteración un daño tanto en el corazón como en el hígado por lo general uno cuando llega al médico lo primero que le piden es el análisis de sangre eso es de cajón a partir de ahí viene el diagnóstico o la presunción al menos si la presunción es un análisis de sangre digamos el hemograma con la eritro y las plaquetas pero estoy de docente sigo en la universidad y siempre les digo que tiene que ser ese combo hemograma eritro plaquetas porque llegan muchas veces personas que tienen hemograma solo no le han pedido el eritro y tiene un eritro alta hace un montón de tiempo y el paciente no sabe creo que el eritro eritro sedimentación es un análisis que alcahuetea si uno tiene una inflamación si tiene una infección si tiene un tumor entonces uno por lo menos una vez al año debe hacerse un eritro y yo cuento de plaquetas yo tengo un paciente cardiólogo colega tuyo que tiene colesterol y triglicéridos cada dos meses porque los tiene altos y su curva de glucemia y demás y no sabía que tenía plaquetas bajas y ha ido a todas sus analíticas de años para atrás y nunca se había dosado las plaquetas entonces tiene una púrpura crónica entonces yo creo que hay que hacerse ese análisis una vez por año y los mayores de 50 años un proteinograma por año eso es básico para y detecta y precozmente muchas enfermedades a raíz de esos tres análisis básicos digamos aparte del azúcar y la urea creatinina que debe hacerse de rutina bueno volvemos enseguida con estos dos temas pero hoy hemos invitado a alguien que puede hablar desde la psicología que es lo que es la ludopatía hola que tal buenas noches bueno la ludopatía es la adicción al juego digamos el deseo irrefrenable no poder dejar de jugar a ver no es un vicio no es una forma digamos de divertirse sino son personas que tienen problemas a ver el DSM4 la clasifica como trastorno de los impulsos dentro de ese DSM4 hay apartados como la piromanía la cleptomanía y está el juego patológico cuando se hizo el DSM4 fue en el año 94 donde no estaba la tecnología incorporada a partir del año 2000 empezamos la adicción a la compulsión de los videojuegos y los aparatos tecnológicos se han aportado en estos momentos no solo el azar sino que también los videojuegos y el aparato tecnológico y eso empieza en niños chicos ya con los videojuegos esto es medio mentiroso la estadística que hay porque si bien uno hace una observación puede haber más mujeres que hombres en un casino pero la estadística al consultorio nos llegan más hombres porque hay un fenómeno las mujeres generalmente están aisladas del sistema gente con depresión donde utiliza el juego y aparece esta patología como una forma de a ver de aislamiento de evitación del sistema los hombres generalmente el 75% son casados es por eso que nos llegan mucho al consultorio en cuanto vienen porque a ver han perdido todo nosotros estamos haciendo una política de prevención porque no lo hay un poco del sistema este de la patía ha aumentado en los últimos años un 300% 300% acá en San Juan en San Juan esta base la hemos sacado de la caja de acción social a través de un programa que se llama autoexclusión que es un programa que el paciente puede ir hacia la caja ya sea por un familiar o el mismo y por un decreto hacer una autoexclusión donde no puede entrar más a los casinos a ver se van a Mendoza y siguen jugando no hay como pero les cuesta un poquito más si les cuesta un poco más vamos a ir a un testimonio porque la fundación San Juan Ludo Patía Ludo Patía la preside José Nelio y Casati pero el secretario es un ludópata recuperado no recuperado controlado por ahora no es así en recuperación Daniel Paz ¿qué es lo que es caer en esto? en el juego compulsivo buenas noches gracias por la invitación porque es muy importante para la fundación poder ayudar a gente en su momento caer en el juego como dijo el licenciado es no parar de jugar no parar de jugar no parar de jugar tener un tiempo y salir volando al casino ¿cómo empezaste? con 10 pesos 10 pesos con 50 gané al otro día volví a ganar al otro día perdí lo que había ganado y bueno iniciaste una cadena después sacaba un préstamo sacas otro sacas otro y bueno hasta que como dijo el licenciado perdés todo llegó un momento que fue lo que me pasó a mí fue conocimiento público salí a llevar para poder seguir jugando y hoy en día bueno yo en su momento hice la autoexclusión a ver lo mío fue para explicártelo yo tenía muchas ganas de recuperarme yo tenía muchas ganas inclusive fui con mi mujer a la caja de acción social debo ser uno de los primeros autoexcluidos en San Juan porque al cabo del día creo que llevo o sea del año llevo un año nada más la oficina el juego responsable dentro de la caja de acción social y yo hace aproximadamente ya 11 meses que no juego o sea que ese es el tiempo que estoy autoexcluido del casino la autoexclusión se hace durante dos años o sea durante dos años uno no puede ir a ningún casino de San Juan pero creo que ¿qué se siente cuando uno es autoexcluido? ¿es como un síndrome de abstención o no? ¿uno tiene ganas de ir y ir a otra provincia? no, no yo lo sentí a ver lo sentí como que digo bueno a ver tenía tantas ganas de recuperarme que no sé si como abstención lo sentí como y dije que bueno no puedo ir o sea obligadamente no puedo entrar inclusive el licenciado tiene una agenda larga de pacientes yo pasé por el psiquiatra yo pasé por el psiquiatra y yo recuerdo el día yo fui al psiquiatra y le dije al doctor que Rodolfo Zapata le dije doctor yo necesito que me vea un psicólogo yo necesito hablar con un psicólogo porque me parece que no estoy avanzando que estoy un poco estancado porque obviamente estuve internado después de lo que me ocurrió estuve aislado no trabajaba entonces hablé con el psiquiatra y le dije necesito un psicólogo me dio la dirección de José y automáticamente tomé el auto y me fui al consultorio y él puede dar testimonio que le golpeé la puerta y me le metí al consultorio le dije necesito que me ayude ahora veamos una cosa es robar pero además me imagino que vendería lo que tuviera mano en la casa no, no llegué a eso no llegué a eso porque tenía la posibilidad no, no llegué a vender bueno, sí por ahí hacía algunas transacciones pero bueno, a ver lo que me metí mucho fue con el tema de los préstamos bancarios que en el momento que bueno, a mí me detuvieron porque robé cuando me detuvieron llegaron justamente ese día las cartas del banco a mi casa y mi mujer se enteró tenía cerca de 20 préstamos bancarios o sea, era una locura 20 préstamos y los bancos lo mismo dan préstamos a alguien que saben que no lo puede pagar sacaba préstamos por el home banking sacaba préstamos iba hacía una sí, sí o sea buscaba la manera para que me dieran préstamos porque vos creías que ibas a cambiar tu suerte yo pensé que en algún momento ganaba y recuperaba todo y pagaba todo esa era la idea ese es el pensamiento pasa que uno de los síntomas que tiene este trastorno de endopatía es justamente la rumiazón del juego quiere cómo va a jugar qué va a jugar qué va a hacer dónde puede conseguir plata a ver hay una sobreconfianza también de pedir plata lo que llamamos cardurez a ver ya la han pedido a tanta gente que ya ya no les importa quieren conseguir la plata porque hay un grado de excitación que cada vez mayor que eso le llamamos tolerancia por eso es una adicción tiene los mismos síntomas plinencia tolerancia pensamiento de ruina es lo mismo a ver ¿cómo se empieza a tratar un paciente así? sí, a ver no hay política de prevención a ver lamentablemente el consultorio ya lo perdieron todo todo familia dinero algunas situaciones llegan al caso extremo como el suicidio uno lo ve al revés hay muchas salas de bingo muy fácil de acceder sí, hay una gran oferta a ver hoy lo que sobra es oferta uno si se da en cuenta va a haber cada vez más bingo cada vez más casinos cada vez más fácil de jugar aparte no hace falta el casino hoy con una tarjeta de crédito de una computadora uno puede acceder a juegos online donde también se apuesta uno de los a ver a partir de esta investigación hace un año y medio que yo voy investigando este tema me llaman mucha gente si hay ludopatía infantil dice mi hijo está 10 horas dentro jugando los videojuegos me llaman chicos padres de chicos 9 años que le han robado la tarjeta de crédito donde ven en dólares y no saben qué es lo que es en dólares a ver llaman a la tarjeta de crédito y tarjeta de crédito no, la transacción fue usada a través de esa tarjeta pero mi hijo hizo la transacción ah, eso es un problema de usted nosotros hacemos la transacción entonces empiezan a ver nos preguntan si qué posibilidad de un posible ludópata y hay muchas posibilidades hay un vacío en esto de muchas veces responsable también como padre que nosotros a veces le damos el videojuego para que no jodan y estén ahí y estamos alimentando una conducta por eso estamos investigando también este tema infantil ahora que cómo es el tratamiento porque me imagino que lo primero es que alguien quiera salir de esa enfermedad ¿no es cierto? pero el tratamiento acá no es con una pastilla no, a ver es una enfermedad muy vergonzosa también a ver el ludópata es uno de los mecanismos que utiliza la mentira el ocultamiento entonces hay un caso que su esposo se entera que su mujer es ludópata cuando se jubila cuando la tiene en casa empieza a ver la ansiedad de querer ir a jugar empieza a ver su movimiento y a veces pueden pasar 40 años para enterarse que tiene al lado una ludopatía eso es interesante también a ver esto cuando empiezan a aislar también empiezan a separarse de personas significativas relaciones significativas empiezan como a separarse empiezan a mentir a ocultarse empiezan también a ver con irritabilidad mucha irritación cambios de humor depresión ahí es cuando uno tiene que pedir ayuda a ver uno de los principales mecanismos es la conciencia enfermedad si no hay conciencia enfermedad ningún ludópata pide ayuda lo más difícil de esta enfermedad es justamente pedir ayuda nosotros damos información aparte ver llega en el consultorio nosotros tenemos un equipo profesional que es psiquiatra como lo dije un trastorno de los impulsos entonces está comprobado que hay que bajarle un poco la inhibición de la serotonina para que pueda comprender la parte simbólica de esto de la parte psicológica hay un acompañamiento hay también grupos de autoayuda que está dirigido también por mi secretario que él como experiencia puede contarlo en primera persona no hay ludópatas anónimos no a ver el ludópata se oculta en un casino uno va a un casino y no puede saber quién es el ludópata a ver hay mucho como tabú sobre esto que van por muchos casinos no generalmente juegan dos o tres máquinas a ver los hombres juegan más en competencia póker juegan al truco juegan a ver la ruleta a las carreras la mujer es más aislada al tragamoneda al bingo así siempre a ver las estadísticas nosotros tenemos más en nombre porque es el que tenemos los datos de la caja pero hablar de 300% de aumento no me dice nada si no hablamos de números porque si eran 10 y ahora son 30 el número no es lo mismo que si eran 1.000 y ahora son 3.000 tenemos una lista de 400 auto excluidos en un año auto excluidos esos son los que ya ya pidieron ayuda que son esos son los que pidieron ayuda eso es muchísimo porque entonces a lo mejor hay 10 veces más que no han pedido ayuda todavía si hay mucha gente a ver nos llaman es más tuvimos una anécdota muy interesante donde nosotros los sábados hacemos admisiones llegó un hombre en Capuchá yo tengo un ventanal grande que va hacia la calle y el hombre llegó en Capuchá y no sabía si entrar o irse así como con mucha vergüenza a ver el 90% son gente educada que ha terminado la secundaria está bien bueno por ahí yo veo también en la puerta de los casinos muchas bicicletas y eso también es preocupante porque eso es un sueldo que se está gastando bueno vamos a ir a un corte y esto para que veamos que en el mundo moderno hay una serie de enfermedades que no se las tiene en cuenta pero que también son problemas y graves hoy buena parte del periodismo habló del caso Antoñana Antoñana es un periodista reconocido no que tenía 62 años pero aparentemente joven muy buen estado estaba los fines de semana en TN y un tipo muy respetado estuvo el fin de semana trabajando tuvo una cerveza no está mal seguramente era un problema de hipertensión no controlada o algo así claro ahí hay hay dos tipos de problemas en salud está la tragedia que es el caso individual o el caso de la noticia y está el número que es inmanejable es tan grande que no tenemos conciencia entonces ahora va a haber una reunión de hipertensión arterial en San Juan este fin de semana una reunión que se hace una vez al año o dos en una sola provincia entonces es interesante que se haga en San Juan donde se estima que hay 150.000 hipertensos eso sería la cuarta parte de la población más o menos el 20% ¿cuántos de esos hipertensos están controlados? ¿cuántos saben que son hipertensos? 62 años es una linda edad para seguir cumpliendo años entonces muchas de las enfermedades no dan tiempo para irse a otra provincia no dan tiempo para esperar no dan tiempo para esperar a que compren el remedio que necesito lo necesito ya entonces hay enfermedades que si dan tiempo bueno vamos entonces a este tema hay problemas médicos que pueden ser que afecta al 1 por 10.000 de la población y hay problemas que puede afectar al 20% sobre eso ese problema que es masivo yo creo que tienen que utilizar también los medios de difusión y ver saber si yo tengo un infarto ¿dónde voy a ir? ¿sé quién me va a atender? ¿sé si me van a estar esperando? ¿sé si voy a tener que presentar papeles certificados y todo mientras estoy en medio del infarto? bueno esto es lo que no se explica pero hay una solución relativamente fácil acá lo que falta es contar los goles ¿cómo se cuentan los goles en salud? es fácil hay que hacer un registro de infarto registro sanjuanino de infarto registro de ribadavia de infarto registro de chimbas de infarto registro de pocito de infarto es bien fácil y hay que ver qué edad tiene el que se infarta cuántas veces consultó antes cuántas de las causas las conocía y si las estaba tratando y con la radiografía del delito entre comillas si es ese el delito contra la salud propia empezás a buscar la solución ahora si llevamos 700 años y no tenemos ningún dato porque está atomizado es un infarto privado o público es un infarto del PAMI o del no PAMI entonces nunca así vamos a seguir cómodos porque no tenemos Mendoza ya tiene estadísticas está bien por ahí yo no pongo ejemplo de Mendoza porque lo único que saco es ganarme la bronca del sanjuanino por ahí Mendoza también tiene sus problemas también los tiene muchos pero de cualquier forma creo que debería haber algo que supongamos yo tengo un accidente San Juan es de la provincia que tiene mayor cantidad de accidentes de tránsito es raro el día que no nos enteramos de alguna muerte pero la gente sabe que ante un accidente de tránsito viene la ambulancia y se lo lleva al hospital y es lo mejor que puede hacer después lo derivará pero si hay un centro que sepa pero hay otro tipo de enfermedades si yo tengo una CV ¿a dónde me llevan? ¿me van a llevar al hospital Rausen también? bueno ahora yo creo que se está haciendo una la intención del gobierno por lo que he leído en los diarios lo que me han comentado es un nuevo servicio donde va a haber un shock room o va a haber para para troco para ACV y trauma va a haber un nuevo servicio y hay un plan del gobierno para eso que era me parece que es muy necesario imprescindible para ACV y para ese tipo de cosas porque el tiempo es oro necesitamos menos de 0 a 3 horas para hacer todo estudiarlo hacer la angiografía ver dónde tiene sacar la tomografía y medicarlo Mercedes ¿cómo están saliendo formados los chicos que estudian medicina en San Juan? y yo creo que San Juan tiene un privilegio que es que es una facultad chica es una facultad personalizada tiene excelentes profesores entonces tienen un seguimiento personalizado con muchas horas de clase tienen mucha carga horaria con lo cual al principio se veía como contraproducente pero en realidad ellos tienen algún tiempo para estudiar solos pero tienen muchísima práctica y están tutoriados por docentes por los titulares por los adjuntos cuando se va a otra facultad por ahí solamente el JTP jefe de trabajo práctico o un ayudante acá el mismo titular te vas lado a lado con él a ver los enfermos en la sala entonces yo creo que desde tercer año hasta sexto año la práctica clínica que tienen es muy alta el sexto año está muy bien organizado y hacen una especie como si fueran residentes de práctica que es lo que no quieren los secundarios ahora pero tener esa práctica que es muy importante entonces ellos llevan tres camas cada uno supervisados por supuesto pero ya juegan el role playing de ser médicos ¿y dónde hacen las prácticas? lo hacen en los hospitales en los hospitales públicos lo hacen alguna práctica también la hacen en algún sanatorio privado pero son las menos la mayor son los hospitales públicos ¿hacen alguna especialización en San Juan? sí, hay carreras de especialistas en medicina interna en pediatría esas son las dos grandes aparte hay otros que es también salud social y comunitaria hay algunas otras especialidades dentro de la facultad la auditoría médica que está orientada hacia la calidad auditoría en calidad aunque no se llama así pero toda la currícula es en ese sentido así que hay especializaciones universitarias aprobadas por Coneau y demás está bien recién el doctor Alcalá hacía una comparación con la medicina antigua ya no vale el médico que estaba en su propia casa atendía había un consultorio al lado del garage bueno pero ese médico si lo llamaban a las 12 de la noche iba y atendía hoy en día hay veces que no ni siquiera contestan el teléfono mucho menos lo van a ver y además hay servicios que no tienen guardia permanente le llaman guardia pasiva pero de acá hasta que lo encuentren pasan muchas horas ¿estos son conscientes que es así o no? porque yo se los cuento de este lado del mostrador ustedes díganme del otro lado y es que la esclavitud se abolió en el año 13 está bien pero el enfermo no sí yo creo que hay de todo yo creo que hay de todo hay médicos que por la edad están grandes y deciden no hacer domicilio o consultorio como pasaba antes hay médicos que sí tienen siguiendo su cartera pero a lo mejor no aceptan la obra social por la hora por todo eso porque una consulta no te paga levantarte ir en el auto volver dos horas de sueño pero los centros de salud tienen que tener permanentemente las guardias me imagino los centros de salud yo creo que los medianos a grandes tienen ahora a lo mejor un conjunto de consultorios que son una pequeña que le llaman clínica pero en realidad hay muchas clínicas claro porque ya el nombre pero varía las circunstancias varían la complejidad entonces un pequeño de 4 o 5 consultorios no pueden tener un médico de guardia pero la clínica que tiene internación es la que debe tener un médico de guardia y lo tienen bueno seguimos Juanca sí con respecto a la anemia se da más en mujeres que en hombres sí se da más en mujeres que en hombres porque la mujer tiene la menstruación que es lo que hace que tenga una pérdida constante entonces generalmente es más propensa a tenerlo o por lo menos tener los niveles de hierro en el límite o bajos la anemia trae cansancio trae falta de gana trae agitos o fatiga para al hacer medianos o grandes esfuerzos al subir las escaleras me canso más estos son los síntomas que tiene a veces confunden con un poquito de sobrepeso o sea que hay que deslindar si es sobrepeso solo o hay un poquito de anemia pero falta de entrenamiento físico pero las personas saben porque se miden y dicen yo antes esto lo hacía ahora no puedo entonces bueno tengo que concurrir al médico y hacer el análisis yo antes subí a esta escalera hace dos o tres meses y ahora no la puedo subir y no ha pasado nada nada ha cambiado en mi vida entonces son pequeñas cosas que van dando pautas de alarma que deben concurrir al médico también es cierto que la mujer concurre más que el hombre el hombre más reacio a concurrir a consultas o hacerse chequeos y bueno hay muchos ejemplos de eso y todos tenemos nuestra familia nuestros conocidos y amigos pero la mujer va más fácil al médico hacerse el chequeo ¿la anemia se puede subsanar el problema con alimentación o es necesario el suplemento? no hay veces que sí pero corregir alimentación porque el remedio te va a sacar de este periodo agudo pero después vas a volver a caer en la anemia si no corregís algunas costumbres o si no se corrige la pérdida menstrual que sea exagerada entonces bueno hay que hablar hay que ir a consulta con el ginecólogo hablar a los médicos en interconsulta a ver cuál es la mejor opción para esa enferma para que ahorre digamos y no tenga tanta pérdida constante porque si no tiene que tener medicación constante y eso no es bueno en su momento se decía que el hígado era bueno para corregirlo y hay gente que odia el hígado a partir de eso no, no el hígado el hígado tiene es un mito es un mito el hígado a mí particularmente hacer eso preparado de parte de fuego y todas esas cosas me gustan mucho pero el hígado tiene igual cantidad de hierro que un buen bife y tiene muchísima más grasa entonces no es sano comer hígado si las personas no pudieran comprar una cantidad adecuada de carne a la semana o eso bueno o comer verduras verdes porque depende de cómo dónde vivan o cómo están o cuál sea su situación económica pero la mayor parte de las personas alguna carnecita en la semana tampoco es necesario comer todos los días y las verduras verdes que son las que tienen mayor cantidad de hierro en general las lentejas y todas esas cosas algunos cereales una dieta balanceada es lo ideal en colores en todo balanceada en fruta que no yo la cantidad mayor cantidad de personas que interrogo no comen bien o comen blanco solamente o no comen verduro o comen papa no se alimenta bien ¿han aumentado la cantidad de enfermos hematológicos o no? sí yo creo que sí que han aumentado y tal vez más está bien que se detecta más que los colegas también detectan más enfermedades pero hay cosas particulares por ejemplo yo sé de la parte pediátrica aunque no me dedico a pediatría que en Causete hay una zona es un lugar donde hay más leucemia que incidencia poblacional de leucemia más que en cualquier parte del país o sea del Garrahan han venido y han trabajado con la gente acá que hace pediatría hematología pediátrica para eso y yo creo yo creo que todo influye la alimentación influye el estrés que nosotros deberíamos tener menos que en Buenos Aires y todo también influye y bueno ahí se están ahora con la parte genética también que influye entonces ¿los venenos de los alimentos o no? se habla mucho del glifosato de la soja de lo que sí pero no hay estudios científicamente comprobados y todo que eso cause y que sea la causa se cree que sí que todo eso influye no es muy bueno entonces bueno yo siempre digo las latas lo menos la mayor cantidad de productos naturales es lo mejor la verdura poco cocida porque si no se parten las proteínas y después por más que se ingieran no se pueden volver a rearmar y frutas y frutas muchas frutas también que la gente no come fruta y la naranja o todos los cítricos hace que vos fijes y absorbes mejor el hierro el testimonio de Daniel ha sido suficientemente elocuente para que advirtamos que no es un entretenimiento no? quedar enganchado en las apuestas pero ¿cuál sería un par de síntomas para concurrir digamos a un especialista? bueno como te dije al principio la irratabilidad a ver la depresión el aislamiento la pérdida de relaciones significativas pero esto puede ser de otra enfermedad no solo porque pues puede sí a ver pero uno a ver el premio económico ese es uno de los principales fundamentos también que quedan en quiebra quedan a ver en el abandono entonces no entran al sistema entonces por ahí la familia puede asistir hacia los números de teléfono que bueno que están dando en estos momentos están puestos ahí en el teléfono perfecto ese número de teléfono llamarnos para una admisión nosotros hacemos una visita también profesional que sea un problema de ludopatía y no sea otra enfermedad asociada o algo que no tenga que ver con la ludopatía le presentamos el proyecto le presentamos el trabajo en equipo le presentamos al psiquiatra al psicólogo sí sí este pero me refiero cuando deja de ser un entretenimiento y empieza a tener una connotación la enfermedad no es jugar sino no poder dejar de jugar esta es la enfermedad es la enfermedad cuando no puede dejar de jugar en 30 segundos Daniel inventaste el juego para ganarle al casino si inventé el juego porque por lo general el juego el que juega cree que le va a ganar al casino que tiene una estrategia como inventarlo la martingala me pasaba por la cabeza en todo momento en todo momento pero esto no es martingala posible a ver inclusive cuando uno va al casino o sea si alguno entra no te das cuenta que las mujeres le pegan a la máquina la tocan la limpian la acarician y claro es inventar tratar de ganarle a la máquina la máquina te va a pagar cuando te tenga que pagar y siempre quiero dejar algo en claro en Europa en Europa todas las máquinas en todos lados tienen un cartel donde dice la máquina dice o sea el cartel dice jugar a esta máquina produce ludopatía y paga un porcentaje de 100 millones de vueltas todas las máquinas está hecha por ley no sabe que porcentaje tiene posibilidad de ganar está hecha por ley o sea vos le jugas si vos querés pero la máquina te lo está advirtiendo les cuento algo para terminar ya estamos pasando tiempo me han regalado unos chocolates de alguien que vino de afuera de Chile y cuando veo ahí el cartel tiene grasas trans tiene tantas calorías tiene esto todavía no toco los chocolates que son mi debilidad un solo consejo para el que está escuchando si te acordás de la salud cuando terminaste de trabajar y de hacer todo lo que te gustaba el sábado a las 3 de la tarde es demasiado tarde hay que poner la salud en la agenda de 8 a 12 de 16 a 20 de un lunes a viernes está bien porque cuando llegas tarde después no salía en el noticiero no salía 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 no salía